Me parece que es adecuada esa posición en términos de salud. No hay condiciones para que las cámaras sesionen justamente en las primeras semanas, en las dos semanas en donde vamos a alcanzar la fase, el pico de contagios de COVID-19. No hay condiciones sanitarias. Por supuesto en la Cámara de Diputados estábamos ya preparando una serie de protocolos para tratar de salvaguardar las medidas sanitarias en caso de que la Comisión Permanente aprobara un periodo extraordinario para la siguiente semana. Sin embargo, muchos diputados, muchas diputadas y diputadas de todos los grupos parlamentarios consideran que no es prudente, que no era prudente. Así lo habían expresado al interior de sus grupos parlamentarios. Y en ese sentido me parece que es una decisión adecuada porque no hay condiciones sanitarias para poder llevar a cabo la sesión y tampoco hay condiciones políticas para ir a sesiones extraordinarias de las cámaras en medio del pico de contagios para aprobar o para discutir una iniciativa que claramente minaría de aprobarse en sus términos las facultades de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria. Entonces, insisto, no hay condiciones ni sanitarias ni políticas para en estos momentos ir a discutir en las cámaras una iniciativa así. Y entonces en ese sentido me parece que es adecuado, me parece que es oportuno. Y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo se desarrolla los siguientes días.